Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de Teletica.com que como su nombre lo dice, analizamos en profundidad temas del ámbito nacional e internacional. El tema que traemos este viernes, estoy seguro, va a ser de enorme interés para todos ustedes. Les cuento muy rápidamente, cuando usted va y paga una consulta donde un médico y el médico le da una receta y le envía a comprar un medicamento para el padecimiento que usted tiene, normalmente el médico le pone el nombre del medicamento, medicamento X, posiblemente algunas características muy particulares, el nombre comercial por ejemplo. Entonces usted va con esa receta a la farmacia, se le entrega allí a la persona, la persona busca el medicamento, se lo vende y listo. Hay un decreto que impulsa el Poder Ejecutivo que lo que pretende es que cuando el doctor escribe esa prescripción médica, ese medicamento, no le ponga el nombre comercial, digamos, sino que le ponga el nombre genérico. De tal suerte que cuando usted llegue a la farmacia, puede que sugiera el nombre comercial, pero le pone el nombre genérico principalmente. De tal suerte que cuando usted llegue a la farmacia, el encargado le ofrezca los medicamentos que tienen esas características similares, que los hacen genéricos. De tal suerte que usted como paciente, como consumidor de ese producto, tenga la opción de escoger tomando en cuenta varios criterios, uno de los cuales precisamente puede ser el precio. Esto es lo que se está impulsando desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué piensan distintos sectores acerca de este decreto? Bueno, durante los próximos días vamos a estar analizando este tema con diversos invitados. Hoy particularmente vamos a tener a un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a quien le damos la bienvenida en este momento, don Elliot Garita, que está en este momento vía Zoom con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, don Elliot. Don Elliot es el secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos. Don Elliot, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y gracias a los televidentes y radioescuchas también. Bien, yo hice una rápida presentación del tema, don Elliot, pero vamos a profundizarlo a partir de este momento. Lo primero que le pediría antes de hablar del decreto es que nos explique un poco qué es un medicamento genérico y qué diferencia tendría con nosotros. Claro que sí. Es un tema que realmente es muy interesante, tiene sus aristas y tiene una serie de elementos que deben ser conocidos para poder tomar una decisión muy correcta. El Colegio de Médicos en general regula el acto médico y el acto viene empezando desde cómo se valora el paciente correctamente, si tengo o no las características para poder ser un médico y si tengo o no las características para ser un especialista en el campo que yo estoy diciendo que soy. A partir de ese momento se valora el paciente y de acuerdo a la clínica, a la condición específica, porque todos somos diferentes, no somos iguales, se determina que puede existir algunas características en el medicamento que necesita específicamente para poder solucionar su problema. Puede ser que nos interese que sea un medicamento que se deshaga fácilmente en boca y no necesariamente en estómago, que sea de absorción sublingual, por ejemplo, o que sea un medicamento que además tenga alguna característica en la forma externa de la pastilla o de la cápsula para que no haga irritación en el estómago, porque además tenga otras enfermedades, como gastritis, por ejemplo, o una úlcera, o que necesitamos un medicamento que sea de absorción muy rápida y que rápidamente se concentre los niveles del medicamento en sangre. Entonces, estas características son las que se determinan de acuerdo, por un lado, a la experiencia de quien está valorando y por otro lado, de acuerdo a la enfermedad o el padecimiento que tenga el paciente. La prescripción del medicamento todavía es parte del acto médico y en ese momento el hacer una receta y el poder decir, tómese esta tableta tres veces al día o esta otra una vez al día, o tome estas dos o esta no la tome juntos, eso es parte de las recomendaciones del acto médico que se está estableciendo. Hasta este punto, el cómo y el medicamento, ¿verdad?, y cuántas veces y cómo de tomarlo, es parte de lo que el médico debe recomendar y es parte de lo que regula el Colegio de Médicos en Costa Rica con respecto a la actividad médica. A partir de aquí, los medicamentos tienen un principio activo, entonces son 100 milígramos de algo y entonces existen diferentes denominaciones o existen diferentes categorías de esos 100 milígramos. Entonces, por ejemplo, yo le estoy diciendo a usted que vamos a recetar 100 milígramos de X medicamento y, pero prefiero que sea esta marca porque tiene ciertas características que dadas su condición específica es la que se va a hacer más aceptable para usted como paciente y la va a asimilar más fácil. Todos hemos vivido pastillas que nos han caído terriblemente mal o que tienen un sabor terrible o que simplemente los efectos adversos son los que nos están generando más problemas. Se hinchan más las piernas o dan más problemas digestivos o dan mucho dolor de cabeza, por decir o mencionar algunas de estas características. Después del medicamento original, que es el que la casa formacéutica sacó esa formulación específica del medicamento, después de ese medicamento, entonces hay una posibilidad que se conoce como medicamentos genéricos y los medicamentos genéricos lo que significa es que tiene ese mismo X medicamento en esa X cantidad de milígramos. Entonces, eso significa que uno en principio pensaría que es lo mismo y podría uno interpretarlo que cuál es el problema aquí entonces. Resulta ser que los medicamentos genéricos a su vez a muy grandes rasgos, porque hay una gran división, pero muy grandes rasgos. Hay dos tipos de medicamentos, unos que se denominan genéricos y que son bioequivalentes, o sea, que han hecho ellos mismos como compañías, no inventaron la pastilla, no inventaron el producto, están haciendo reproducción de un producto que vieron que era potencialmente comercial y eso está muy bien, no es ningún inconveniente. Pero pagaron ciertos exámenes, ciertos procedimientos internacionales para poder hacer estudios que equivalgan el original con el de ellos. Por ejemplo, hago el medicamento X de la casa X. Entonces, yo ahora voy a hacer un medicamento del mismo X, pero de otra casa, no va a ser de la casa X, sino de otra casa. Pero lo que voy a hacer es que yo pagué un estudio internacional, pues no se lo puedo pagar a cualquiera, tienen que ser empresas reconocidas a nivel internacional, por las normas de atención, para que sea creíble el estudio, porque han realizado todos los procesos subsecuentes para poder hacer un estudio de valor y toman un grupo de pacientes y prueban los dos medicamentos. A uno le dan el medicamento nuevo, el genérico, y otro le dan el medicamento original. A esos dos les dan tiempo y se les hacen exámenes de sangre y con eso se determina si la misma cantidad de medicamentos, los mismos 100 miligramos, los mismos 5 miligramos, los mismos 10 miligramos, llegan a estar en sangre en forma igual. Entonces, si lo logran, a eso se le considera un genérico con bioequivalencia y biodisponibilidad. O sea, que la misma cantidad de medicamento llega a estar en proporción al original, más o menos un porcentaje aceptable de diferencia en sangre sin mayor problema. Hasta aquí estamos, no existe ningún problema en la ley. No existe ningún problema en que se obligue o se determine a hacer esto. El problema viene porque en nuestro país no hay solo equivalentes genéricos ni equivalentes ni bioequivalentes, sino que hay una subdivisión de los genéricos que no se llaman genéricos, pero los meten ahí, en ese saco, y se llaman copias. La copia es un medicamento que posiblemente tenga los mismos 5, 10, 20, 30, los 100 miligramos, lo que sea que tiene el medicamento original, pero el con qué lo forman para que te agarre una formulación de tableta, de jarabe, de cápsula, de lo que sea, el con qué lo agregan es lo que varía y lo puede hacer más o menos barato. Y entonces esos medicamentos copias no se envían a hacer ningún estudio. En ese momento usted puede sufrir, y lo hemos visto muchos, que tiene que tomar el medicamento y no se deshace en el cuerpo, no se logra disipar a lo largo del tracto intestinal, en el caso de los que son pastillas o tratamientos orales, y el paciente llega a eliminar el medicamento casi igual de a cómo se lo tomó. Eso no le hizo nada, no le sirve. Claro, porque se tomó los mismos 100 miligramos, pero de eso a lo que le llevó en sangre fue nada. Entonces, lamentablemente, la ley, esta nueva directriz que están tomando, está exponiendo a que los médicos no puedan enviar medicamentos con el nombre original a costa de que pueden ser denunciados si lo hacen y no le dicen al paciente, o el paciente se siente que no le están respetando ese derecho. Y están obligando a que todos escriban solo el nombre genérico y que el farmacéutico en la farmacia, que es la que vende, la que recibe y la que vende, o sea, tiene varias opciones, le exponga al paciente cuáles opciones hay, sin que el paciente tenga la capacidad, lamentablemente, porque no ha estudiado eso ni está obligado a estudiar, de cuál es la que farmacológicamente le va a hacer mejor. Entonces, meten copias con genéricos y aquí se vuelve el problema, porque en Costa Rica la ley no está limitando en ningún momento la venta de copias. Si no existieran las copias, aquí nadie estaría discutiendo gran cosa. Si yo le llego a vender a un paciente un medicamento que no le va a ejercer ningún efecto, entonces, ¿cuál fue la idea de venir a la consulta? No va a ser curarse, sino que posiblemente su padecimiento va a seguir y seguir y de acuerdo a la enfermedad podría ser algo muy grave. Ok, vamos a ver, para hacer un repaso muy rápido, voy a hacer un resumen a ver si le entendí bien y usted me dice si esa es la idea en términos generales. Hay un medicamento original hecho por X empresa farmacéutica. Ese medicamento está acá y puede aparecer otro medicamento que después de cumplir varios estudios, se determina que tiene la bioequivalencia, o sea, funciona prácticamente igual al original. Ese, digamos, podría dar buen resultado. Pero hay otro, un tercer medicamento que no cumple con esos requisitos de investigación para determinar la bioequivalencia con el original, eso a lo que usted le llama copias. En el mercado, por lo que usted me dice, ¿se le puede llamar, digamos, o se le llama genérico también? Entonces, cuando alguien llegue con la receta, en la farmacia le van a poner todos y no va a comprender la diferencia entre el original, entre el genérico bioequivalente y entre el genérico copia, y así podría guiarse, por ejemplo, por un elemento como precio y no por efectividad. ¿Le comprendí bien la idea? Exactamente. Esto es muy grave porque entonces estamos exponiendo a la población a un problema que podría ser un tema de salud pública, porque creemos firmemente en que hay que bajar los precios. O sea, el alma o la intención de la ley, del decreto, es muy loable y lo tenemos muy claro, que la población tenga acceso a medicamentos que le puedan ayudar, el acceso económico. Hoy en día, los que laboramos también a nivel privado, escuchamos a pacientes que tienen cuentas de 100, 200 mil y hasta 300 mil colones mensuales solo de los medicamentos en general. Eso, que los costos bajen, es realmente una muy buena alternativa para el paciente. Pero que bajen a costas de exponer la vida del paciente porque el medicamento no está cumpliendo con las características que le puedan generar un beneficio al paciente en pronto tiempo, es donde se vuelve un poco más complicado y eso es lo que estamos procurando. Entonces, lo que estamos planteando, porque no solo nos gusta quejarnos en pro del paciente, sino que también buscamos soluciones, es que ¿por qué no bajamos el costo del original? Si logramos bajar el costo del original, estamos cumpliendo con el alma o la intención de esa normativa, que es que los pacientes tengan acceso a un medicamento que esta vez sí le podemos confirmar que es de gran aporte y de gran calidad y que entonces el paciente pueda curarse en un tiempo más corto. Imaginemos un antibiótico, un caso de un paciente con una infección, yo le doy un antibiótico por cinco días, como podría ser en alguna infección respiratoria o alguna cosa de estas, y resulta ser que el antibiótico no se absorbe adecuadamente porque compró una copia que no se liberó en el intestino adecuadamente y con el paso del tiempo fue generando más bien, en lugar de llegar a los 500 miligramos o los 750 o los miligramos que sean, se fue liberando menos. Entonces, una infección que se iba a curar en cuatro o cinco días, la tenemos que prolongar el antibiótico, la administración del antibiótico por más de diez días. Y eso significa que el paciente, si se iba a recuperar en tres días, ahora posiblemente se va a recuperar en una semana. Y eso también tiene un impacto laboral desde el punto de vista económico. Es una semana que no va a trabajar y que no va a generar. Y para el patrón es una semana que va a tener a un empleado fuera de sus trabajos y que también va a tener que tener el impacto de disminución salarial eventualmente en la manera en que un medicamento que hubiera hecho con el mismo efecto en menos tiempo, como se debiera, pues genera una respuesta más temprana y más adecuada. Bien, quiero aclarar que nosotros, pues, invitamos, intentamos tener aquí también algún vocero del Ministerio de Salud. No fue posible, por supuesto, que en teletica.com vamos a también buscar ampliar esta idea con el Ministerio de Salud, pero para este momento, lamentablemente, no nos pudo acompañar nadie. Pero usted decía algo que quería retomar, don Elio, y es el tema de las copias. Esas copias que usted señaló y explicó ampliamente, sí tienen permiso para venderse. Quiero decir, pasan los criterios de las autoridades sanitarias para venderse, pero mi pregunta es ¿cómo es que ocurre o se da eso y se da un permiso para un medicamento que es una copia y no tiene las mismas características de los demás? Si eso se aclara por parte o se debería aclarar por parte del farmacéutico, vea, esto es un medicamento pero no tiene necesariamente las mismas características de los otros, ¿cómo se da esa aclaración si me parece un elemento muy relevante? Claro, precisamente nuestra preocupación es que al costarricense con una normativa como la que se está planteando se le puede inducir al error sin quererlo. Obviamente, vuelvo a insistir, el costarricense regular no tiene las condiciones para poder entender estas diferencias excepto que no se las explique. Yo entendería que la ley, el decreto, perdón, sería muy apto si al mismo tiempo el mismo poder ejecutivo estuviera facilitando la información para que el costarricense tenga la capacidad de poder diferenciar entre copias y genéricos de bioequivalencia. pero en Costa Rica las copias se venden por la libre, son productos que se venden no necesariamente solo se hacen en Costa Rica, se hacen fuera del país, en algunas empresas que desconocemos inclusive en las condiciones en que se hacen, pero reúne las características mínimas para tener un registro en el Ministerio de Salud y pues cumplen con esas propiedades y ya se venden, ¿verdad? Eventualmente. No son necesariamente digamos bioequivalentes, doctor, no son bioequivalentes pero cumplen requisitos mínimos y esos requisitos mínimos les permite, digamos, que se venda en el mercado nacional. Es así como le entiendo. Claro, usted me está pidiendo como Ministerio que traiga yo un medicamento y que yo compruebe que ese medicamento tiene los 100 miligramos del medicamento X que usted está diciendo que tiene. Aquí está, no hay ningún problema. Tiene algunas especificaciones que qué tan fácil se hace soluble, qué tan fácil se disuelve, qué tan fácil esto, pero no necesariamente es bioequivalente. Claro, no necesariamente le exige los exámenes a nivel internacional para que pueda decir yo con un título o un estudio científico avalar que este producto que yo estoy trayendo a un precio mucho mejor tiene las mismas propiedades que el original. Claro, no es necesariamente bioequivalente a partir de lo que usted explica. Claro, un león suelto contra un aburro más raro y entonces deja en forma desprotegida al paciente que no tiene el conocimiento para poder definir cuál es la que mejor le vale y estamos haciendo una normativa que le ayuda económicamente pero que lo puede empeorar desde el punto de vista clínico y eso más bien podría a largo o a mediano plazo ser una carga económica muy importante para el país. Ya esto lo hemos vivido muchas veces. Desde el colegio de médicos y cirujanos ¿qué es lo que se propone entonces? Nosotros proponemos dos cosas. La primera es frenar este proyecto le solicitamos muy respetuosamente a las autoridades ejecutivas al señor presidente que fue quien firmó el decreto y al ministro de salud que replanteen las opciones. Me parece que sería un decreto menos problemático si no existieran copias en el país cosa que es imposible que pase por las características porque no lo han logrado a años anteriores por mil cosas. Bueno si no existieran copias pero eso no va a pasar entonces estamos replanteando que estudien nuevamente el cómo podrían ayudar y que si lo que queremos es optimizar la atención al paciente el paciente tenga ese acceso a medicamentos de muy buena calidad ¿por qué no estudiamos? ¿por qué razón en Costa Rica un medicamento original llega a costar dos y tres veces más que lo que cuesta en países vecinos? ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasará Don Elliot? ¿por qué pasará eso? Bueno probablemente el producto final no tiene impuestos ¿verdad? usted compra medicamentos y usted va a ver que la mayoría de los medicamentos dicen no traen ningún impuesto en el producto final pero todo el proceso probablemente la carga tributaria que trae todo esto pues va incrementando significativamente y esos impuestos se traducen para el usuario o sea no hay más o sea ¿quién va a pagar eso? al final el que lo ocupa entonces sería más interesante que porque el decreto ejecutivo no va dirigido a investigar y a bloquear esas cargas tributarias que son las que están encareciendo en forma importante el producto original ahora sí entonces ponemos a esta altura el original y lo ponemos a competir contra un genérico de equivalencia y ahora definimos cuál es cuál y el paciente tiene menos posibilidades de que en su enredo que pueda tener no sufra el paciente que es lo que al colegio le está preocupando que los efectos de beneficio entre comillas los vaya a sufrir el paciente por una mala escogencia y al final lamentablemente de alguna manera están limitando el acto médico porque por razones diferentes porque yo fui el que vi el paciente yo fui el que valoré y yo sé que él no va a tolerar el medicamento convencional o ese mismo medicamento de otra casa porque le puede dar irritación en el estómago porque no puede tolerarlo porque necesita otra ruta porque tiene ciertas características ahora hay otros originales que tienen dos y tres medicamentos en una sola píldora a eso le llamamos polipíldoras esas polipíldoras imagínense lo poco práctico que se volvería a hacer recetas de polipíldoras es como escribir casi un papiro ahí para abajo de ir desenrollando el documento para que al final el mismo farmacéutico le diga vea señor yo don Rodolfo le mandé como médico a usted un medicamento que tiene tres una pastilla que tiene tres medicamentos para que se tome una pastilla al día pero usted como la ley está establecida hoy en día tiene la posibilidad de ir a la farmacia y que el farmacéutico le establezca bueno tengo estas tres pastillas posiblemente la suma de las tres le va a costar más caro que la primera y terminó tomando usted tres medicamentos tres pastillas al día en vez de tomar uno solo que era lo que le estaba conviniendo en un momento determinado creemos que definitivamente si queremos ayudar si la intención es ayudar al pueblo bajemos el costo de los originales pero no expongamos la salud del pueblo no vale no se vale exponer la salud sin darle el conocimiento para tomar la mejor decisión a la gente nada más para ya ir terminando usted mencionaba el tema de los impuestos yo he leído en algunas otras oportunidades que hay otros factores que en el precio de los medicamentos pesan muchísimo como es cómo se negocia cómo distribuye en algunas casas farmacéuticas el tema desde dónde viene el medicamento en fin creo que hay bastantes elementos que no son solo el tema impositivo más bien de hecho creo que que hay otros factores que tienen mucho peso que creo que serían interesantísimos analizarlos en otro espacio porque ya nos acaba se nos acaba el tiempo acá pero creo que en principio y para ir resumiendo la posición la posición del colegio de médicos es uno que no se avance en este decreto dos que se analice el tema sobre todo el tema de los medicamentos desde el tema de precio para hacer digamos un poco más cercano el precio del original y el precio del genérico hacia abajo el original digamos para que haya una suerte más de que el paciente o el usuario tenga una una ventaja en el tema del precio y no en que se exponga necesariamente toda la gama de opciones porque como usted lo dice según el criterio del colegio de médicos hay una diferencia desde el punto de vista médico desde el punto de vista del tratamiento importante entre uno y otro según la función que cumple el medicamento y según lo que ampliamente estudió el especialista que lo receta que es importante que se tome en cuenta esa diferencia doctor Galita de verdad le agradezco muchísimo que nos regalara unos minutos acá en profundidad para analizar este tema creo que amerita analizarlo también en otras de nuestras plataformas tanto en la radio de siete días como en nuestra versión de televisión para escuchar a otras voces por supuesto incorporarlas y creo que es un tema de enorme trascendencia le agradezco mucho doctor un verdadero placer de verdad y muchas gracias por la posibilidad que nos está brindando bien terminamos acá el programa de hoy de en profundidad este programa lo repetimos a las ocho de la noche en estas mismas plataformas y si lo desea también encontrar en el micrositio de en profundidad podrá hallarlo en horas de ya la noche de este viernes en teletica.com específicamente en el micrositio de en profundidad y si Dios lo permite los esperamos la próxima semana en una nueva entrega hasta entonces lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!